Buenos días a todos y a todas. Quiero dar la bienvenida en primer lugar al público, en especial a todas las personas invitadas por el diputado del Partido Popular, David Medina, en su afán por seguir generando división social y odio, mientras pacta unos presupuestos con el Gobierno socialista que impiden, precisamente, que los profesionales de la enseñanza concertada puedan recibir la deuda que tiene contraída la Administración Pública asturiana con ellos. España comparte algo con Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía, el ranking de los países en los que más se ha recortado en educación. Señores y señorías del Partido Popular, les rogaría que al menos respetaran mi turno de intervención. Muchas gracias. Solo en 2012, y mientras la media de recorte en Europa con motivo de la crisis era del 1%, en España se llegaba casi al 7%. Si tenemos en cuenta los datos desde 2009, son aún más graves. La inversión en educación disminuyó un 16% en tan solo cuatro años, casi 9.000 millones de euros, entre 2009 y 2013. Las fechas son importantes porque en ese arco temporal hay una responsabilidad compartida entre los dos grandes partidos que conforman el panorama, digamos, estatal. Dos años corresponden al Gobierno del Partido Socialista, dos años corresponden al Gobierno del Partido Popular. Asturias no se ha quedado atrás. A los recortes generalizados se suma el fraude del caso Marea, que acaba con el ex consejero de Educación Socialista a la cárcel y cuya estafa se cuantifica en varios millones de euros. Las consecuencias son claras. El último capítulo del desmantelamiento de la pública se ha constatado esta misma semana con la propuesta de plantillas docentes para el próximo curso, en la que no solo no se recupera nada de lo perdido, sino que continúan las mermas de profesorado. El Gobierno plantea solo en educación infantil un recorte de 27 puestos de trabajo, 27 nuevas trabajadoras que se irán a la calle y que pasarán a engrosar las listas de puestos perdidos en la educación pública, una estimación que asciende a aproximadamente 30.000 docentes en todo el Estado. A esto, evidentemente, hay que sumar el cierre continuado de aulas, que hace que poco a poco se vaya derivando al alumnado a los centros privados. El curso pasado se suprimieron solo en Gijón siete unidades de educación infantil. Esto suponía la eliminación de líneas completas, empezando por los cursos más bajos, para ir desapareciendo más y más aulas a medida que ese alumnado va avanzando de curso. Esto es verdad y está en la oferta de plantillas y de unidades decretada por el Gobierno. Pueden comprobarlo si tienen a bien hacer esa comprobación. El resultado es siete aulas menos en un año, catorce menos en dos años, veintiún aulas menos en tres años y así sucesivamente. Las cuentas son sencillas. Bajo el argumento de la disminución de la natalidad, se están cerrando multitud de aulas públicas en los centros asturianos. Si hacemos una comparativa de las ofertas de matrícula impuestas por la consejería en la pública y en la privada concertada, vemos claramente cómo esa limitación, aunque está afectando a las dos, afecta en mucha más medida a la educación pública. Está siendo mucho más contundente. Lo que a efectos prácticos se traduce en una limitación progresiva de las plazas en la pública, que está obligando a las familias a llevar a sus hijos e hijas a centros privados pagados con dinero público. Esto supone que es la enseñanza pública la que se está perfilando como subsidiaria de la privada concertada, lo cual no solo es inadmisible en términos sociales y democráticos, sino irregular desde el punto de vista legal e ineficiente en términos económicos. El Partido Socialista presentó hace tan solo unos meses una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados en relación a esto. En ella pedían garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública y la recuperación de los recursos materiales y humanos destinados a la misma, así como restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previos a la publicación del decreto de 2012, el decreto ley. Lo que pedimos aquí hoy es exactamente lo mismo. Queremos que se mantenga la totalidad de las aulas, de todos los niveles educativos en los centros públicos y que se recuperen las que se cerraron en años anteriores mediante el aumento de la oferta de matrícula, ofertando el máximo número posible de plazas en consonancia con la capacidad real de los centros y no coartando la posibilidad de las familias a elegir un centro público y obligándolas así a irse a la privada. Nos preocupa que el consejero de Educación de Asturias contradiga la orientación política de su propia organización a nivel estatal, pretendiendo la equiparación del sistema educativo público y del privado subvencionada y planteando que el papel democrático y social de la pública está al mismo nivel que el de la enseñanza privada. Sencillamente no estamos de acuerdo. Desde Podemos reivindicamos la educación pública como única garante de la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia no es más que papel mojado. Por eso, la educación pública tiene que tener un carácter prioritario en lo jurídico, en lo político y en lo presupuestario. El Tribunal Supremo ha avalado hasta en cuatro ocasiones el cierre de aulas concertadas si mengua el número de alumnos, tal y como establece el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos de 1985. El mismo Tribunal ha señalado, y cito literalmente, que no puede sostenerse con éxito que en el ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza que proclama el artículo 27.1 de la Constitución no resulte de aplicación ni la programación ni los principios de eficiencia y economía. Está claro, el PSOE tiene su mano recuperar las aulas perdidas en la educación pública al igual que se está haciendo en otras comunidades autónomas. No existen excusas ni jurídicas ni políticas. Hace unos días, un portavoz de extrema derecha, haciendo flaco favor a los trabajadores de la concertada, que nuestro grupo parlamentario ya les ha mostrado todos los respetos en numerosas ocasiones, mal que le pese al sucedicho portavoz, hacía unas declaraciones pretendiendo ofender a la persona que habla, a la diputada de Podemos, pero ofendiendo gravemente al profesorado, a las familias y a todas las personas que defendemos la educación pública. Esa ofensa, señor Medina, cuando usted profiere insultos, no insulta a Lucía Montejo, aunque ponga adelante mi nombre, insulta a la inmensa mayoría de la gente de este país que tiene algún tipo de relación con la educación pública, profesorado, familias y alumnado. El momento crítico que vive nuestra educación pública hace necesarias medidas urgentes para blindarla frente a los intereses privatizadores de un sector social muy reducido que no tiene otro objetivo que lucrarse con el dinero de todos, quitándoselo a los que más lo necesitan y dejando de lado intencionalmente los valores democráticos inherentes a la educación. Es importante tener esto presente, no sea que nos acabe diciendo a qué centro tenemos que llevar a nuestros hijos algún fascista.